Z, fue un día como cualquiera, nunca olvidaré la fecha coincidimos sin pensar el tiempo y el lugar algo mágico pasó, tu sonrisa me atrapó sin permiso me robaste el corazón y así sin decirnos nada, con una simple mirada comenzaba nuestro amor tu me cambiaste la vida, desde que llegaste a mi eres el sol que ilumina todo mi existir eres un sueño perfecto, todo lo encuentro en ti tu me cambiaste la vida, porque es que he vuelto a creer ahora solo tus labios se encienden mi piel hoy ya no hay dudas aquí, el miedo se fue de mi y todo gracias a ti tu hermosa eres por fuera, como nadie en la tierra y en tu interior habita la nobleza y la bondad hoy la palabra amor, tiene otra dimensión día y noche pido al cielo por los dos ahora todo es tan claro, es a ti a quien yo amo me devolviste la ilusión tu me cambiaste la vida, desde que llegaste a mi eres el sol que ilumina todo mi existir eres un sueño perfecto, todo lo encuentro en ti tu me cambiaste la vida, porque es que he vuelto a creer ahora solo tus labios se encienden mi piel hoy ya no hay dudas aquí, el miedo se fue de mi y todo gracias a ti tu me cambiaste la vida, tu me cambiaste la vida desde que llegaste a mi hoy ya no hay dudas aquí, el miedo se fue de mi y todo gracias a ti